Él ya no, no me dijo nada, sus palabras han sido el abrazo de un amigo, la sonrisa de un niño. Ella no le ha hecho nada, ella solo le ha sonreído a un mendigo, ella no, no me dijo nada, ni siquiera fue un niño. Pero para mí siento una emoción extraña, como si alguna vez la hubiese conocido. Como si alguna vez estuvimos unidos. Él ya no le ha hecho nada, ella solo le ha sonreído a un mendigo. Él ya no le ha hecho nada. Él ya no le ha hecho nada. Yo no creía en magia ni en cosas radas. Ahora me encuentro aquí, pensando en vidas pasadas. Puedo quererla así, como la mujer de mis sueños No me queda nada que hacer, no me queda más remedio Me conformaré con saber, que solo en mis sueños la volveré a ver Gracias por ver el video